Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efemula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar, sin spoilers, de In The Heights, en un barrio de Nueva York, como se ha llamado en España. Este musical que teníamos tantas ganas de ver, algunos llevan esperándolo como 10 años, yo no tanto, pero desde que se anunció me apetecía mucho porque los trailers me transmitían muy buen rollo, mucha frescura, y sí que nos ha ofrecido algo de eso, como os voy a hablar a continuación. La película cuenta la historia de un grupo de vecinos del barrio Washington Heights de Nueva York. El principal de ellos es Usnavi, el simpático dueño de una bodega criado por su abuela que sueña con volver algún día a su República Dominicana. La abuela Claudia, que desempeña el rol de abuela para muchos de los vecinos del barrio, Vanessa, de quien Usnavi está perdidamente enamorado, y Nina, una vieja amiga de Usnavi, que regresa al barrio después de mucho tiempo llevándole noticias inesperadas a sus padres. Como veis, se trata de una película coral con muchos personajes basada en un musical de Broadway de Lil Manuel Miranda, que en este caso no está en la dirección, pero sí que participa en la película con un pequeño personaje. Yo tenía las expectativas muy altas con esta película y es por eso que creo que, aunque me gustó, me quedé con la sensación de que no me había entusiasmado tanto como esperaba. Sin embargo, la disfruté mucho por muchos motivos, sobre todo por sus personajes y por la representación. Creo que esta coralidad de la que os hablaba antes es la principal virtud de la película. Los actores están muy bien elegidos, el casting es perfecto, puesto que todos ellos son tan carismáticos que hace que cada una de sus historias te interese y además tiene a un protagonista ejemplar porque cohesiona todas las historias y además estás con él súper acompañado. Es el típico personaje que cuando está allí, la pantalla de cierta forma se ilumina. Precisamente luminosa es un adjetivo que le va muy bien a esta película. Es alegre, tiene buen rollo, la fotografía es súper cálida y en todo momento transmite una cierta alegría de vivir o un optimismo que creo que contrasta con la precariedad o las vidas marginales en cierta forma que están viviendo los protagonistas. Supongo que con esto os hacéis una idea de qué tipo de historia o qué tipo de musical es. Es algo que también veíamos en Rent, otro musical muy conocido y que tuvo algunas críticas como diciendo que por qué es una película tan optimista cuando está hablando de unas vidas en cierta forma, no sé si desgraciadas, pero sí miserables. Creo que el punto fuerte de esta película y eso sí me gustó, no sólo es la representación de la diversidad. Cuando nos ponemos a hablar de diversidad siempre hay alguien que no se siente representado, pero creo que la representación de esta comunidad, desde mi punto de vista blanco privilegiado, creo que está muy bien. Y por otro lado, el equilibrio que encuentra entre la denuncia de todo lo que le sucede a este grupo de personas, porque la película no obvia que están sometidos a una serie de injusticias, pero sin hacer de todo eso un panfleto sociopolítico y cómo eso lo equilibra con este buen rollo y este optimismo y esta, en cierta forma, reivindicación de este grupo de personas y de su estilo de vida, sin ser en ningún momento demasiado ingenua, en mi opinión. Además de Rent, otros referentes nos pueden venir a la cabeza, como por ejemplo el más obvio sería West Side Story, puesto que también es musical, también sucede en la ciudad de Nueva York y los protagonistas pertenecen a grupos marginales de inmigrantes o hijos de inmigrantes de la ciudad. Otro muy claro sería Hamilton, puesto que también tenemos aquí a Luis Manuel Miranda y la presencia de la música rap. O películas que no tienen nada que ver con el musical, pero a mí me vinieron a la cabeza, como por ejemplo Haz lo que debas de Spike Lee, sobre todo estos momentos donde los personajes nos cuentan sus vidas o sus experiencias como muy directamente mirando a cámara. Quiero especificar porque a veces cuando jugamos una película tienen que ver mucho nuestros gustos y cómo entramos de una manera o de otra a cierto tipo de productos, que a mí la música rap no me entusiasma y entonces estos momentos musicales más rapeados a mí me dejan un poco fuera, pero no porque estén mal, simplemente porque yo no conecto tan bien con este tipo de música. En cambio, cuando la historia se vuelve como más música salsa, caribeña y un poquito más de buen rollo, es cuando más me divierto. Algo que también creo que ha fallado aquí es la dirección, que es correcta, pero creo que el material daba para hacer algo realmente prodigioso y en ningún momento llega a serlo. A mí lo que más me gusta son los números musicales corales en la calle, cuando hay más bailarines, cuantos más bailarines me pongas y más cosas hagas con la cámara, más lo voy a disfrutar porque creo que es ese tipo de musical y sin embargo aquí hay algunos momentos así, pero también hay otros momentos más íntimos y no hay ningún momento que sea verdaderamente deslumbrante y eso es lo que yo he echado a faltar porque el buen rollo lo tiene, pero le faltaría este otro sentido del espectáculo a lo grande. Sin embargo, en general estoy satisfecho con el visionado. Mientras la estaba viendo me hizo feliz, me transmitió este buen rollo. Yo creo que es una gran feel good movie. También me emocionó en un par de ocasiones y sobre todo creo que hay un antes y un después con el esceno de esta película, no sólo porque ya vamos a empezar a recuperar todos los estrenos que se habían dejado en un cajón y ahora nos van a empezar a llegar por fin y sobre todo que los vamos a poder ver en salas y también porque en cierta forma inaugura el año de los musicales, el 2021, que creo que nos hace falta que nos vengan tantos musicales, los nuevos y los acumulados, porque sinceramente que hay mejor que un musical para que todos por fin, una vez más, nos volvamos a venir arriba. Por todo esto a esta película le voy a dar un 6. Y esto es todo por mi parte. Ahora os toca a vosotros. Me gustaría saber vuestra opinión. Me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido In The Heights, si conocíais el musical o lo habéis conocido a través de la película. Si os gusta Hamilton, qué os parece este tipo de musicales y si tenéis ganas de ver los musicales de 2021 y qué musical de los que nos vienen es el que más ganas tenéis de ver. Esto es todo por mi parte. Dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo hasta el final y recordad que yo soy Iván Efemula y que nos vemos en los cines. Gracias por ver el vídeo.